¡Perfecto! Bueno, te dejo ya. ¡Qué mal en el parque! Todo está florido y verde. Y está a un paso de casa y hablando de tu casa. Te presento tu paraíso helado privado. Lamento tener que decirlo, pero los escalones son demasiado altos para mis patitas. No te preocupes, yo te ayudo a subirlos. A no ser que vivieras conmigo, eso no soluciona el problema. Tienes razón. Creía que quedaría bien después de cambiar los materiales por hielo. Pero no caí en el tamaño de tus patitas. Lo arreglaremos, Paulín. Te lo prometo. No, seguro que lo arreglaréis. Mientras tanto, voy a comerme un helado. ¡Chaito! ¿Qué vamos a hacer, Lola? No te preocupes, Porky. Se me ha ocurrido una idea. Vamos a cambiar los escalones de hielo por una rampa de hielo. ¡Bien hecho, cuadrilla! A Paulín le va a chiflar. ¡Aquí viene! ¡Qué rico está este helado! ¡Paulín, tu casa de hielo está lista! Y estoy segura de que esta vez hemos pensado en todo. ¿Qué te parece? ¡Una rampa de hielo solo para ti! ¡Uh! ¡Oh! ¡Esta entrada sí me gusta! ¡Bienvenida a casa, Paulín! ¡Madre mía! Hemos instalado la mejor luz fría. Y un diseño helado ideal. Y el frigorífico más potente. ¡Madre mía! Pero si habéis pensado en todo. Por cierto, ¿y el agujero para pescar? ¿El agujero para pescar? Sí, los pingüinos comemos pescado fresco. Por eso necesitamos un agujero que dé directo al mar para pescar. ¡Oh, claro! No se me había ocurrido. Mis diseños son un completo desastre. ¡Oh! No seas tan dura contigo misma, bonita. Al menos tienes ese jacuzzi. ¡Oh, sí! Lucas, no es buena idea tener un jacuzzi dentro de una casa de hielo. ¡Tonterías! ¡Veamos lo que puede hacer esta maravilla! ¡Oh, sí! ¡Me derriba!